Buenos días compañeros, vamos a ver como resulta de que ha habido en los comentarios del último vídeo algunos me han preguntado de que comida les doy a los adultos para engordarlos a ver, a los adultos no se trata de engordarlos, simplemente se trata de que tengan una buena alimentación y que pasen un buen invierno con una alimentación variada para que tengan las reservas suficientes para que luego puedan criar con toda normalidad, vamos a ver, yo no les doy nada especial en la época de descanso de invierno simplemente como podrán ver, mira aquí están todos los adultos de aquí fuera, en estas jaulas de aquí están todos los adultos luego dentro pues claro voy también de los jóvenes este año para ir supliendo a los pájaros ya que ya tienen alguna tienen ya son un poco ya mayores, que ya no están para criar, pues claro ir cambiándolos pero en definitiva están aquí fuera y entonces como podrán ver es lo de siempre, al piste luego una pasta mórbida, la pasta mórbida que la tengo yo aquí, ven, para que la vean así más de cerca aquí hay la pasta mórbida y la pasta mórbida es pasta mórbida, luego le pongo biointegra que es un compuesto de minerales, de alga, de todo y luego tiene la pasil, que la pongo todo el año, chía, fonio y algo de semillas hasta que se me terminen porque ahora ya no hace falta, en la época de descanso ya no hace falta echarles las micropipas ni la linaza ni el negrillo, pero bueno ahí está uno y luego, y luego pues un par de veces a la semana, un par de veces a la semana pues yo les doy por un día a lo mejor les doy manzana, otro día les doy brócoli, pero dos días a la semana un choque vitamínico en el agua, cada 15 días la pasta la piste y luego aquí les pongo, en estos comederos de aquí pues les pongo dos o tres veces a la semana, les pongo pues los mismos granos que germino pero hidratados con la pasta seca, al comer al piste solo, pues les pongo aquí un poco de granos de estos ya está, ya no hay nada más otra cosa que sí que quería comentar es que yo en el agua de bebida durante todo el año, salvo cuando les dé vitaminas o algún tratamiento o algo les doy el vicidal en el agua y en este producto el vicidal es un producto para contra los hongos lo que pasa es que la dosis ahí pone un centímetro cúbico por litro de agua pero claro, debe de variar un poco en función del pH del agua en función de yo les doy medio centímetro cúbico por litro de agua allá también por aquí hay un pH del agua de aquí es un poco elevado y entonces les doy, yo les doy medio centímetro cúbico más o menos y lo doy todo el año, todo el año, muy bueno para los hongos, contra los hongos aparte también dice sí, que es muy bueno para la colivacivosis, no sé qué, pero bueno antiguamente les dábamos, desde hace muchísimos años, les dábamos el moocuro que más o menos era lo mismo es un ácido y hace un olor muy fuerte pero es muy bueno para los pájaros y como verán ya, los pájaros están todos mudados sin ningún problema, sí que está claro una cosa y es que algunos durante la muda pues pues mueren algunos, pocos pero algunos, tampoco pasa nada casi siempre miras y el pájaro que ha muerto o la hembra, macho o la hembra, ves y es de una pareja que no ha criado bien es porque han empezado el ciclo de muda y al no estar en perfectas condiciones de salud pues claro, como es un periodo crítico al final, han muerto y se trata al final de una selección natural de que los pájaros que no están bien pues yo no soy partidario de empezar a darles antibióticos de historia, de cuentos chinos simplemente muy buena comida, buena alimentación, limpieza y a veces hay una selección ni los que no están bien, pues tallecen y no pasa nada luego hay otra cosa importante también que muchos me preguntan también y es la pigmentación de los adultos vamos a ver, los adultos yo siempre cuando llega a mediados de septiembre que están casi terminando la muda la muda dejo de pigmentar los días de darles colorante ¿por qué? porque ya no tienen ni tienen que ir a concurso ni les hace falta más y en todo lo que tienen acumulado termina la muda y ya está no hay que darles ya colorante ya en absoluto durante todo el año salvo los rojos intensos no marfiles y tal intenso llevado que se tenga que pigmentar en un niño o sea que dejamos de darle pigmentante en mitad de septiembre y no hace falta darles ya hasta que empieza la cría salvo en las variedades que he mencionado la pigmentación la pigmentación hay que darles el pigmento necesario si nos pasamos de pigmento ¿qué es lo que pasa? pues que a veces a mí me ha pasado muchas veces pues te salen pájaros con la cabeza así como amoratada el color rojo muy subido tirando granate porque le damos demasiado pigmento para que tengan una idea yo todos los años pues en operar en la muda 900 entre jóvenes y adultos tendré unos 900 mil pájaros y utilizo durante un año pues creo que no llego a los 2 kilos de colorante o sea que no hay que gastar colorante cuando no hace falta es como les dije el otro día en otro vídeo anterior que incluso los jóvenes cuando sean pájaros que no vayamos a concursar pues igual que los adultos cuando llega a mitad de septiembre que está la muda ya prácticamente pues se deja de pigmentar y de gastar el colorante porque aparte de eso es que es caro también ahora los pájaros ya que tengamos que concursar se les sigue dando porque claro pues si les cae una pluma que vuelva a salir y tal aquí pueden ver aquí y es que tengo este recipiente está con pasta normal sin colorante y aquí tengo algo de colorante algo de bizcocho con colorante lo mismo pero le añado colorante porque los doy a los pájaros que tengo que concursar claro les voy a dar una noticia que creo que la mayoría lo van a saber ya y es que el mundial se va a hacer en Portugal en Santarém yo creo que para los aficionados los que nos gusta criar por concursar y participar pues es una muy buena noticia y la idea que tengo yo particularmente es de concursar yo no sé al final si van a haber inconvenientes o no va a haber si van a haber porteadores pero yo en un principio me estoy preparando para llevar pájaros al mundial de Portugal y estoy un poco atrasado también como verán aquí en las estanterías porque claro de aquí a enero hay tiempo suficiente otros años se hace el campeonato de España en diciembre y resulta de que ya tienes todo más ya pero bueno voy preparando pájaros y que ahora verán algunos de ellos de lo que hay por ahí y si no pasa nada pues pienso concursar porque a mí lo que me hace ilusión el criar por criar no me gusta criar por concursar mira aquí ya tengo ya porque claro a mí me gustan los pájaros los pájaros hay que prepararlos bien para concursar los pájaros no se pueden llevar a un concurso de las jaulas a la jaula de concurso en la exposición no esos pájaros hace 7 o 8 días que están ahí ya tienen un comportamiento ya más normal ya están más tranquilitos tienen las distancias cogidas ya y qué es lo que pasa que el pájaro se deja ver el pájaro lo desea bonito pero cuando los pones los primeros días que no paran y están muy muy ariscos y muy y no el pájaro tiene que dejar ver y para eso hay que acostumbrarlos y tenerlos tiempo en las jaulas de concurso aquí hay unos nevados de alas blancas ya tengo ya voy preparando para el mundial como podrán observar aquí enfrente hay un equipo de marfiles intensos y me estoy ya perfilando un poco los pájaros que voy a llevar o que pienso llevar y aquí tenemos cuatro marfiles intensos luego por aquí abajo hay hay pájaros que aún tengo que sacar y hacerme algún equipo de alas blancas ahí hay brunos lopales luego aquí podrán observar también que hay unos rojos nevados rojos nevados están separados ahí porque claro cuando a mí un pájaro me gusta pues claro si los dejas juntos los dejas juntos con otros dos o tres pues tienes el peligro de que se estropeen que se piquen se estropeen porque ya al ponerlos en un espacio reducido no es lo mismo que en un revoladero que están más grandes y pueden moverse y huir más ahí se pueden estropear y los tengo separados de ahí hay dos rojos nevados bonitos a mí me gustan luego aquí tenemos dos rojos marfiles nevados también aquí hay rojos intensos que voy a ver si me sale un equipito también para llevar al mundial y por aquí pues tenemos las hembras rubinas mosaicos que que tengo hay lo que hay porque más hembras aún de las que hay ahí ya se han llevado ya porque como en un principio parecía que no había mundial y nada pues me me quité ya varios pájaros ya pero bueno un equipito aún no saldrá para poderlo llevar al mundial aquí tenemos también unos marfiles pero estos son de ojos rojos para ver si entre los tres que hay aquí y dos de aquí hago un equipo de rubinos para para llevarlos también y bueno y más o menos esto es lo que yo tengo por aquí aquí hay una parejita también muy bonita de un de marfiles un macho nevado la hembra intensa y como verán aquí detrás y aquí como verán pues claro como estoy en este periodo de ir sacando pájaros y mirar lo que puedo concursar y tal aquí he sacado estos días ahí hay cinco machos en marfiles nevados a mí me gustan mucho son muy bonitos cinco machos para hacerme un equipo también aparte de los que tengo por ahí también que iré sacando e iré completando bien el equipo un equipo o dos y luego tenemos aquí también unos rojos nevados que me han gustado y los he separado también para tenerlos controlados y que no se me estropen hay unos rojos nevados y esta parte de aquí hay cuatro también y aquí hay cuatro rojos nevados y son casi idénticos en categoría en hipócromo en la forma en la nevadura que tienen tan finita y bien repartida y bueno y estamos ahí con la ilusión de ver si al final podemos concursar y llevar pájaros al mundial de Portugal pues vale pues muchas gracias espero que os haya gustado el vídeo que os encontréis todos bien y hasta el próximo vídeo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.